Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir Lejos de ti, que ganas tuve de llorar, sintiendo junto a ti la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer Me enloqueí el corazón y entonces te busqué, creyendo de mi salvación Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver los extraños de acción Que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber morir, asar la ilusión y la fe, perdón Si me ven la criminal, los recuerdos me han hecho mal Los recuerdos Los recuerdos son así, lindos o amargos, tanto da Quien no recuerda lo que amó, el que se acuerda Saben cruzar el mar de a pie y de un pañuelo O de un sabor en dos por tres pueden sacar la vida entera Con navajitas de alcanfor le sacan punta al berretín De hacerte ver que vos pasás Pero ellos quieren Palideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar que todo, todo terminó Qué grave error volverte a ver para llevarme descansado en el corazón Son mil fantasmas a volver Urlándose de vidas duras de ese cuarto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños lección Que por fin aprendí Como cambian las cosas los años A un día de saber muertas Ya no hay ilusión y la fe perdón Si me ves la glimión Los recuerdos me han hecho paz No hay ilusión y la fe perdón No hay qué perdón Gracias.